aló vecina vecino compatriota feliz año 2021 ya llegó 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 el 2021 felicidades y bendiciones a todos y todas tuvimos un buen mes de diciembre de fiestas navidades fin de año en familia bueno salió bien la flexibilización general y ahora llega enero y ya sabes a partir de este lunes que viene 4 hasta el domingo 10 cuarentena radical profunda necesaria consciente voluntaria en familia es necesaria 7 7 retomamos el 7 7 un método exitoso y vamos a avanzar en el transcurso estas semanas y estos meses para terminar de torcerle el brazo al coronavirus y además con la llegada de la vacuna bueno ir equiparando equilibrando todo hay que cuidar la familia que cuidar la salud que cuidar la vida así que ya sabes prepárate para que desde este lunes hasta el domingo 10 cuarentena el 7 más 7 venezolano éxito total felicidades un abrazo a todos y a todas